Hay días que la energía no nos acompaña del todo y parecemos estar más cansados. Pero hay quienes creen estar no sólo un día, sino todos los días con síntomas de agotamiento. Y tal vez no estén del todo desacertados. Científicos británicos descubrieron que la genética podría generar una predisposición a la actividad física en algunas personas, mientras que en otras no. La investigación publicada en Nature y desarrollada por el Instituto de Big Data de la Universidad de Oxford relaciona, por ejemplo, el tiempo que permanecemos sentados, durmiendo o en movimiento con nuestros genes. Los expertos programaron y diseñaron una máquina de aprendizaje automático para diferenciar vidas sedentarias y activas y varios niveles intermedios en 200 voluntarios que llevaron durante dos días una cámara y una pulsera que registró su actividad cada 20 segundos. Descifrar el movimiento, el descanso o el sueño después, compararon esa información con la de 91.105 individuos Como registrados en la base de datos Biobankuka que llevaron ese mismo tipo de pulsera durante una semana en períodos anteriores, ¿Cómo y por qué nos movemos? Movemos no depende solo de los genes, pero comprender el papel que desempeñan nos ayudará a mejorar nuestros conocimientos sobre las causas y consecuencias de la actividad física, explicó en un comunicado el director de este proyecto, Aiden Doherty. Solo a través del estudio de grandes cantidades de datos, destacó, se podrán descifrar, los complejos fundamentos genéticos, de algunas de las funciones más elementales, como el movimiento, el descanso o el sueño. Otros potenciales hallazgos en el mismo estudio los científicos observaron que, el aumento de la actividad física reduce espontáneamente la presión arterial. Asimismo, el análisis genético niveló la existencia de una superposición, entre enfermedades neurodegenerativas, la salud mental y la estructura cerebral, lo que demuestra el importante papel que tiene el sistema nervioso central en la actividad física y el sueño. La inactividad física, según los expertos, es una amenaza para la salud pública global, con un amplio espectro de enfermedades asociadas al sedentarismo, como la obesidad, la diabetes o los problemas cardiovasculares. También las alteraciones en el sueño están relacionadas con enfermedades cardíacas y metabólicas y con desórdenes psiquiátricos. Leé también los trastornos de vejiga son vinculados al sedentarismo. Los expertos del estudio destacaron que el uso de la máquina de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos de salud está avanzando rápidamente y que condiciona el tipo de estudios que pueden desarrollar. diseñamos estos modelos de aprendizaje automático para enseñar a las máquinas cómo analizar funciones complejas como la actividad, explicó Carl Smith-Byrne, uno de los participantes en este trabajo. Podrían ayudarnos, por ejemplo, a determinar si la inactividad es una causa o una consecuencia de la obesidad, agregó Michael Holmes, de la Fundación Británica del Corazón de la Universidad de Oxford. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!